Cuba Información Si el mundo no cambia, cambia el mundo El documental Leo a la vida, de Julio Suárez, producido por la guerrilla comunicacional, intenta, en principio, ser un homenaje a Leonela Relis, una docta pedagoga cubana, pero sobre todo una mujer humilde que ha abierto un universo de esperanza al mundo con un método de alfabetización audiovisual, Yo si puedo, que ha permitido alfabetizar a más de 12 millones de personas alrededor del mundo y que a nosotros nos ha provocado no solo una admiración, sino una reflexión sobre los analfabetismos y la alfabetización. En el documental intentamos también hacer referencia al analfabetismo político que creemos que está en el origen y en la base de muchos de los problemas de las sociedades actuales como nos recuerda Leonela, familiarmente Leo. El analfabetismo político es la causa del resto de los analfabetismos y nos parece urgente que aquí, en las universidades, en las organizaciones populares, en los movimientos sociales, se tome conciencia de este problema porque nos está ocultando la realidad y nos está dificultando el progreso de la historia porque nos está retrasando la toma de conciencia de la gente trabajadora y del pueblo para descubrir, como dice uno de los participantes en el documental, Orlando Pineda Flores de Nicaragua, quién está a favor del pueblo y quién está en contra del pueblo. Vengo de allí, de mi Cuba a mi zona del coco, el tetí, del bacán, de la loma vivo en Madrid, Vizca, Barcelona el sur me fascina, Euskadi me mola Uno de los analfabetismos que también hacemos hincapié en el documental es el analfabetismo comunicacional. Si no entendemos de que o no conocemos o no nos preguntamos el trabajo que realizan los grandes medios de comunicación cómo desvirtúan la realidad cómo nos manipulan y nos llevan al camino o a los intereses que ellos quieren hacernos llegar pues entonces no podremos entender todo lo que está sucediendo actualmente en Latinoamérica y con ello pues buscábamos interpelar al espectador en que se sumiera en una reflexión y que cada uno piense si realmente estamos todos alfabetizados completamente. El documental finalmente también pretende ser un homenaje al gobierno y al pueblo de Cuba una potencia internacionalista en el campo de la solidaridad que ha hecho posible un método que nos permite alumbrar un futuro de esperanza a la hora de conseguir un mundo alfabetizado y justo. Vengo disparando luz Disparando vengo ¿Y qué piensas tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.